Luego de la baja en el precio del petróleo y que afectara a varios estados del país, incluyendo a Tamaulipas, el secretario de Finanzas, Jorge Silvestre Abrego Adame, reconoció que el presente año será difícil, llevando a un 2016 complejo financieramente hablando, obligando al Estado a hacer ajustes en áreas de seguridad, educación, salud e inclusive en programas sociales. Creo que este año va a ser un año difícil económicamente, el precio del petróleo anda abajo del 50% de lo que se tenía presupuestado, lo que se tenía planeado, obviamente hay coberturas que van a subsanar ese faltante, pero no son infinitas, o sea, tiene un monto determinado que ojalá nos alcance, yo no creo que alcance para todo el año, posiblemente el último cuatrimestre de este año, va a ser un cuatrimestre difícil económicamente y obviamente nos va a llevar a un año 2016, un complejo financieramente. En ese sentido, Abrego Adame indicó, Si bien es cierto que la economía del país no está tan petrolizada como hace algunos años, representa un porcentaje importante, pero bueno, todo lo demás que genera el gobierno, el país, tendrá un reflejo, pero los excedentes petroleros ya no los vamos a tener, ya no va a haber excedentes petroleros, nos van a golpear en algunos fondos, seguramente nos van a golpear. El secretario de Finanzas pronosticó un año difícil, el 2016. Yo creo que este año podemos transitar, pero el año que entra va a ser, entonces, ¿qué tenemos que ordenarnos desde este momento? Seguirnos ordenando, seguir haciendo realmente el gasto que tengamos que hacer. ¿Y de qué manera se van a apretar el cinturón por el cinturón de alguna manera? Bueno, las áreas en donde hemos, más que apretado el cinturón, le hemos ordenado, fue personal, fue telefonía, fue combustible, fue arrendamiento, son una serie de gastos ahí. Vamos a ver, obviamente, vamos a ver a dónde nos llevan. Para Noticias al Día desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.